Hoy, hoy García, cultura del trabajo, buenas noticias, y le digo algo, no nos alcanza la media hora. Fuimos de aquí para allá para contarte qué hay detrás de escena, quiénes se están produciendo, quiénes se están trabajando. La primera buena noticia tiene que ver con el Parque Industrial de Sauceviejo, con una empresa santafesina, Balcarce Grava, y con lo que vas a descubrir, las cualidades que tiene la arena del río Paraná, que esta empresa las utiliza, y fabrica productos especiales. Para allá se fueron Lorenzo y la arquitecta Estefanía Mico a convivir un día en esa fábrica y a presentarles a ustedes cuáles son los productos de la construcción que desde allí salen al mercado. En el programa de hoy nos acercamos hasta el Parque Industrial de Sauceviejo, porque vinimos a conocer la fábrica de Balcarce Gravas y conversamos con su director, que es Cristian Ifran, quien además fundó la empresa Gluemic, y te vamos a estar presentando estos productos de primera calidad. Y la segunda buena noticia tiene que ver con otra empresa santafesina, Sumiagro, y estuvimos con Juan Hinshop, porque hay buenas noticias antes de fin de año, García. Y para encontrarnos con Juan Hinshop, tuvimos que viajar a Esperanza, y en una exposición, mientras él atendía a cada uno de sus clientes, lo entrevistamos. Y otra buena noticia tiene que ver con un colegio profesional. Volvimos a la ciudad de Santa Fe, nos fuimos al barrio sur, a la sede del Colegio de Ingenieros Civiles. Allí fuimos convocados para participar de una jornada de capacitación para ingenieros que están en plena actividad, para eso el colegio paso a paso acompañándolos. Obras viales, estabilización de suelo y un nuevo asfalto, el asfalto espumado, García. Y te dijimos que fuimos de un lugar al otro para traerte estas buenas noticias de la cultura del trabajo. Y en este caso, nos fuimos a zonas rurales para presentarte. ¿Cuál es la empresa constructora líder en esta materia? Estoy hablando de Soyn, otra buena noticia. Una empresa constructora santafesina que se está abriendo paso en el interior, con una especialidad que te la van a contar en este programa. Y para hablarte de quiénes están detrás del diseño, nos fuimos a Entre Ríos y te vamos a presentar a dos hermanos que en el concepto 360 te solucionan la última etapa de tu obra. Para eso Nancy entrevistó a los hermanos Gerbel. Y no nos queda más tiempo, García. Se nos terminó el combustible yendo y viniendo. Hasta aquí llegamos ahora que arranca el programa. ¡Gracias!